Hasta el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones llegaron los representantes del 24º Congreso de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias, AAPA, que se realizará a fines de año en la ciudad de Arica. Queremos invitarlos a conocer nuestra maravillosa región, para que puedan disfrutar de innumerables atractivos, como la belleza arquitectónica y sus monumentos históricos. En la visita participaron el Coordinador para América Latina de la APA, Rafael Díaz-Balart, el Presidente de la Empresa Portuaria Arica, Francisco Javier González, la Coordinadora Internacional del Congreso, Zulma Dinelli, y el Presidente de la Empresa Portuaria Valparaíso y Ex-Presidente Latinoamericano de la APA, Raúl Urzúa, quienes fueron recibidos por el Ministro de Transportes, Javier Gómez Lobo, quien respaldó la iniciativa. Este evento es muy importante para el país, muy importante compartir las experiencias, las proyecciones, en el área logística y portuaria en particular, así que con mucho gusto confirmé mi participación en este evento, que va a reunir a más de 400 delegados de las autoridades portuarias desde Alaska hasta Magallanes, así que es un evento muy importante para el futuro portuario de nuestro país. La Asociación Americana de Autoridades Portuarias es la, digamos, la asociación, el gremio portuario más antiguo de todo el hemisferio, tiene este miembro, con los 160 miembros que son los puertos de agua, más importantes de aguas profundas, desde Canadá hasta Chile. Y estamos honrados de poder llevar a cabo este congreso en Chile. Chile representa para la asociación miembros muy importantes. Chile es líder a nivel mundial en la industria portuaria. Y gran parte del temario es relacionado a la cuestión de sostenibilidad. Y también vamos a mirar los efectos que trae el canal, la ampliación del canal de Panamá, el cambio en las rutas comerciales marítimas, y lo que eso representa, el efecto que tiene a los puertos, no solamente a los puertos chilenos, sino al resto del hemisferio. Es un evento importante para la región. Hemos empezado a trabajar en su programación desde hace un año. Arica va a ser puesto a prueba en toda su dimensión, la capacidad hotelera. Vamos a mostrar todo lo que esta linda región tiene que mostrarle al mundo. Vamos a estar en el centro de la discusión. Estamos muy honrados de que nos acompañe en esta oportunidad la Asociación Americana de Puertos. Tenemos la confirmación del ministro de Transporte, que nos acaba de entregar su confirmación a este evento. Va a estar también el ministro de Obras Públicas. Hemos cursado la invitación a la Presidenta de la República. Esperamos también contar, ojalá, con su presencia. Yo creo que, tanto para Arica como para Chile, este evento es de extrema importancia. No nos olvidemos que, tal como ellos lo han manifestado, vienen los principales líderes de la industria marítima y portuaria del mundo. El encuentro de la APA, que se realizará entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre próximo, permitirá mostrar no solo los logros portuarios, sino también todo el potencial turístico que encierra la región de Arica y Parinacota. Los invitamos a venir.